Muy buenas, señoras y señores. Bueno, seguimos haciendo entrevistas por videoconferencias, estos videollamadas, y esta tarde vamos a hacer una conferencia, una videoconferencia, con el amo de la parroquia de Santiago. Natural de Buya, Francisco José Fernández García, como yo. Párroco de Santiago. Francis, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Pues bueno, acompañado en estos momentos, ¿no? Qué mejor compañía que con el Canal 6, con Bartolo, con Joaquín ahí en la dirección también de los medios. En estos días pues estamos tirando todo un poco de creatividad y eso pues nos ayuda también, ¿no? A estar un poco más entretenido. Sí. Oiga, ¿cómo lleva lo de celebrar la Santa Misa en un templo gigantesco como el de la parroquia de Santiago en solitario? Hombre, es una situación un tanto extraña. En vez de celebrar en el altar mayor, celebro en el altar de la capilla del Sagrado Corazón, del Santísimo, que parece que allí el espacio ayuda a estar un poco más recogido. Evidentemente yo no concibo el ministerio sin mi pueblo, el pueblo de Tortana, que es el que la Iglesia me ha confiado, ¿no? Pero evidentemente en estos momentos pues la comunión espiritual, la comunión de los santos, como profesamos en el credo cada domingo, pues nos asiste también, ¿no? Y hace que sienta muy cercano al pueblo, por el cual real es que el Papa nos confió a los sacerdotes, ¿no? Pues por todos los difuntos, por sus familias, por los sanitarios, por los enfermos y por tanto a gente que en estos días pues nos están ayudando también a que podamos llevar de la mejor manera posible este confinamiento. Entonces un sacerdote sin pueblo parece que está carente de algo esencial a él, ¿no? Pero el pueblo lo siento porque cada vez que celebro la Eucaristía es toda la Iglesia la que está celebrando, tanto la Iglesia del Cielo como la Iglesia que peregrina en la Tierra y pedimos también por todos los difuntos. Sí, yo voy a confesar un secreto, un secreto que bueno, que muy pocos saben, que me van a decir de todo, ¿no? Pero a mí, a palabra eléctrica, oídos desconectados, Francis. En el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy, la mujer pecadora, cuando le dicen al Señor que la condene, el Señor hacía redondeo, escribía en el suelo y luego se quedó solo con ella y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Si nadie te acusaba, vete y no pecas. Digo, yo me acordaba de esto, es que hemos pecado tanto para que tengamos una pandemia así, pero estoy convencido que el Señor no nos va a dejar solos. Hombre, yo creo que hay que hacer también una lectura de toda esta situación, ¿no? Estamos todos muy expuestos, ¿no? A nivel material, a nivel físico, pero evidentemente ayudar estos días a hacer una reflexión mucho más profunda, ¿no? Releyendo los distintos libros de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, es decir, el Éxodo, las plagas de Egipto, la liberación del pueblo de Israel o el propio libro de Job, ¿no? Nos hace una interpretación de que no solamente custodiamos lo que es la vida material, sino que tenemos un trabajo mucho más importante, ¿no? Y es la dimensión espiritual en nuestra relación con Dios y es la dimensión trascendente, pues, de la vida. Yo no sé si hemos pecado más o hemos pecado menos, lo que sí es cierto es que llevábamos un ritmo donde vemos que todo se ha parado, ¿no? Y que donde nosotros que parece que éramos los que girábamos o hacíamos girar el mundo en torno a nosotros, a la economía, a nuestros principios, a las relaciones, a las redes sociales, a la globalización, pues, vemos que un virus pequeño, casi perceptible, nos confina a todos en la casa y hace tambalear, pues, los pilares sobre los cuales hemos construido la sociedad. Entonces, Dios está, claro que está, ¿no? Yo creo que esta situación nos ayuda incluso a vivir mejor la cuarema, porque es una situación donde podemos adentrarnos en ese desierto, en ese silencio interior que el mismo Cristo tuvo que vivir, ¿no? Y que de él obtuvimos, evidentemente, pues, lo que es la vida y una vida plena. Así que yo espero que el final del confinamiento, que está previsto en principio, pues, para el sábado santo, pues, que podamos también cantar triunfante la victoria de Cristo. Yo creo que estos días las imágenes que estamos viviendo a través de los medios de comunicación, a través de la Iglesia, las distintas oraciones del Papa Francisco, cómo pudimos contemplarlo el pasado viernes, ¿no? En una plaza de San Pedro vacía, solitaria. Ante ese Cristo, que en el siglo XV, pues, paró esa peste también en la ciudad de Roma, o ante el cuadro de la Virgen en Santa María Impópolis, que se alberga en la Basílica de Santa María la Mayor. Yo creo que eran imágenes impactantes. Y con esa reflexión que nos hizo, ¿no? Sí, le pregunto, porque tengo aquí muchas preguntas que hacerles, ¿no? Que le decía yo que le pregunto, porque tengo aquí varias preguntas que hacerles. ¿Cómo es el día a día de la Iglesia? La Iglesia que continúa abierta, pero insisto, sin fieles. Sí, pues, mira, el día a día de la Iglesia principalmente se mantiene en la oración del párroco, en la oración del sacerdote. Sí que es cierto que durante cada jornada, pues, dos horas al día, de nueve a once, mantengo la Iglesia abierta, pues, para que del mismo modo que la gente va a la farmacia, del mismo modo que van a comprar las cosas necesarias en el supermercado, pues, que puedan entrar también a hacer esa visita al Señor, ¿no? Y puedan pedirle, y puedan agradecerle, y puedan encomendarse. Y luego, evidentemente, hay dos gestos que creo que no pasan desapercibidos. Las campanas suenan a las doce del mediodía, en primer lugar, la hora del ángel. Y es una invitación, ¿no? Es decir, el primer toque de campana a las doce es una invitación a la oración, ¿no? A confiarnos como María, para que se pueda hacer la voluntad del Señor, pero pedir, pues, por los enfermos, por los difuntos, por todos los sanitarios, por todos los agentes, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues, que en estos días, pues, nos están ayudando también a que vivamos en este estado de alarma y vivamos también en nuestras casas. Y luego hay un segundo toque, que es el toque de las ocho de la tarde, al que la propia sociedad nos convocó, ¿no? En ese aplauso solidario. Entonces, son esos dos gestos, ¿no? Donde la iglesia, donde el párroco, pues, baja de la casa a la sacristía y activa las campanas. Y veo, pues, como la gente, ¿no? Está esperando también ese toque de campanas para ese aplauso. Pero no podemos olvidar que la iglesia, pues, también sigue viva y sigue manteniendo la caridad, sobre todo a través de Cáritas. Desde aquí mi agradecimiento, pues, a los voluntarios que diariamente y de una forma anónima, porque no se les ve, y manteniendo, pues, las normas y las precauciones sanitarias, pues, para evitar los contactos y posibles contagios, estamos saliendo al encuentro, pues, de los que más lo necesitan, de los más vulnerables y de los más necesitados. Entonces, la iglesia sigue vive. Cada vez que celebro yo la iglesia está presente todo el pueblo, cada vez que rezo la liturgia de las horas, cada vez que suenan las campanas, cada vez que abrimos las puertas de Cáritas, cada vez que nos llaman, pues, para pedir una palabra de aliento, de consejo. En estos días, pues, son muchas personas las que tiran de teléfono y me presentan, pues, muchas veces las tristezas, muchas veces las situaciones que vemos que no ayudan humanamente y que hay que poner la palabra de aliento. En cuanto al tema de los entierros, bueno, los velatorios indirectamente, la iglesia no tiene nada que ver, pero en cuanto al tema de los entierros, según tengo entendido que aconsejar que haya tres personas, digo esto, y sobre todo si son familiares, ¿cómo se lleva esto? Es un dolor. A mí lo que más dolor me produce y mayor preocupación, en estos días, creo que han sido ya cuatro o cinco entierros los que he tenido que presidir y la verdad que la gente es muy responsable a la hora de acceder al templo. Evidentemente, no es la restricción esa de tres o cuatro personas, sino que hay que mantener, pues, la medida de seguridad. Evidentemente, contamos que la iglesia de Santiago es un templo amplio, pero sí que puedo decir que en los últimos entierros que he tenido han venido cuatro o cinco personas y impresiona, impresiona tener que despedir, ¿no?, a una persona en esa situación a una persona querida sin poder mostrarle el afecto, ¿no?, de un abrazo, de un beso, de una palabra de ánimo y de acompañamiento en esas situaciones. Yo tuve que vivir también, ¿no?, pues, algo que produce ese dolor de corazón, pero al final también esa esperanza de la vida que fue el entierro de Sor Tomasa, la superiora de las hijas de la caridad, en la más estricta intimidad, en la capilla del cementerio, porque ella al fallecer también dando positivo de coronavirus, pues, fue incinerada directamente. Evidentemente, pues, las hermanas, como medida preventiva también, ¿no?, pues, mantienen ese aislamiento y, evidentemente, en la capilla del cementerio, pues, nos encontrábamos los operarios, los servicios funerarios y yo allí ante las urnas y rezando y encomendándola al Señor, ¿no? Es decir, son situaciones que verdaderamente se graban, se graban en el corazón, pues, de un cura, de una comunidad religiosa o de un familiar tener que despedirlo en esta situación. Yo creo que es de los casos que a mí, personalmente, pues, más me cuestan, ¿no? Señor Franci, le quiero preguntar una cosa. ¿Cómo están de ánimo las almanitas vicencianas de eso? Porque intenta hablar... Hijas de la caridad. Sí, sí. Sí, pues, yo mantengo el contacto. Y no podía hablar con Sor Pilar. ¿Están de ánimo bien? ¿Cómo la ve usted? Hombre, van saliendo porque la situación ha sido muy dura, ¿no? Despedir a una hermana viéndola salir en ambulancia y ya no poder, ¿no? Ni poder asistir, ni poder hacer velatorio ninguno, ni poder asistir al entierro. Entonces, claro, esas situaciones, pues, evidentemente tocan el corazón, ¿no? Pero hay una cosa, una cosa que infunde esperanza y a ella les infunde también esperanza, ¿no? Y es que esta vida pasa. Y lo que no pasa, evidentemente, es esa dimensión trascendente de que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que Sor Tomás en este caso vive y la confiamos al Señor. Ya. Franci, me decía el otro día una vecina, claro, a la iglesia y que de alguna manera echaba en falta a Santa Eulalia para pedirle en rogativa que esto, esta pandemia se fuera. ¿No cabe la posibilidad de bajar nuestra cesta patrona a Totana? Hombre, yo ahora mismo no lo contemplo, sobre todo por el efecto llamada. Yo creo que Santa Eulalia está intercediendo y todos los santos titulares de cada una de las poblaciones, ¿no? Nos acogemos a ellos. Mi oración está presente en la oración y en las casas de todos los totaneros está muy presente. Entonces, ahora mismo yo no contemplo el bajar la imagen de Santa Eulalia aquí porque ella sigue intercediendo, ¿no? Y ella sigue protegiéndonos y le pedimos pues que llegue el fin de esta pandemia cuanto antes. Oiga, me decían, dice, hombre, yo no he notado que habían entrado a la capilla del Santísimo y que habían visto a la iglesia como una patera. Digo, hombre, hombre, por favor, ahí está la limpieza y todo de los bancos y todo, que para eso está el señor párroco que está encima de la gente que tiene que poner limpieza en la iglesia. Digo esto y cómo queda, porque hablamos el día a día de la iglesia. Y cómo queda el tema, seguimos con los difuntos, con los entierros, la misa de difunto. ¿Se aplaza? Sí, todo ahora mismo yo le voy comentando a las familias que en tal que tengamos pues el levantamiento por parte del decreto de los bispos. Sí que hay que aclarar, es decir, nosotros a nivel civil no tenemos cerradas las iglesias. Es decir, las iglesias pueden permanecer abiertas siempre y cuando pues se garanticen esas medidas de seguridad y esas medidas de higiene, de limpieza por posibles contagios por contacto. Pero sí que el obispo fue el que decretó el que los sacerdotes pues celebrásemos en privado. Evidentemente sacó un decreto con respecto al tema de las misas funerales y nosotros pues vamos registrando cada día los enterramientos que ha habido y vamos hablando con las familias pues que en tal que se pueda nos ponemos en contacto con ellos pues para celebrar lo que es la misa funeral. De igual modo, ¿no? Surgen otras preguntas porque estábamos muy cercanos a las primeras comuniones. Bueno, pues hay que esperar. Sé que hay parroquias vecinas como puede ser Mazarrón que ya han dado fechas pues para el mes de septiembre y el mes de octubre. Yo quiero esperar un poco a ver cómo avanza la situación e iremos viendo. Pero evidentemente pues la vida tiene que seguir. Sí que es un replanteamiento, ¿no? A simplificar mucho más las cosas y a vivirlos desde otra óptica y otra dimensión, ¿no? Le quería preguntar eso. El día a día de la Iglesia. El día a día de la Iglesia es bodas, bautizos, comuniones, pero también tenemos celebraciones de confirmación. Reuniones de visitadores de enfermos. Todo esto de momento se ha quedado aplazado. ¿Hay alguna fecha o se arruinan ustedes? No, ahora mismo no hay fecha porque no sabemos cuánto puede prever en tiempo esta situación, ¿no? Entonces sería un poco estar aventurándonos. Yo creo que cuando se levante lo que es el confinamiento, pues entonces tendremos que, con agenda en mano, volver a programar todo lo que estaba. Sí que, pues para mí es una preocupación también el grupo de visitadores de enfermos en esa comunión que veníamos realizando pues semanalmente en esas visitas y intento mantener, ¿no? Pues la cercanía, pues haciendo algún tipo de reflexión, comunicándola vía redes sociales, bien sea en publicación de Facebook, bien sea a través de WhatsApp, para que verdaderamente pues no se sientan solos y sientan que la Iglesia también sigue caminando con ellos aún en medio de esta situación. Es decir, ahora estamos todos llamados a una comunión espiritual a frenar un poco el ritmo y las actividades que veníamos realizando y yo creo que depende un poco también de la actitud como uno quiera vivirla. Por eso a mí me gusta vivirla desde el optimismo y desde la esperanza. Yo creo que tenemos que seleccionar muy bien, ¿no? La información que escuchamos porque evidentemente hay mucha negatividad, hay mucho pesimismo y yo creo que hay motivos también para la esperanza. En esa esperanza es la que tenemos que trabajar, tenemos que reinventarnos, tenemos que ser creativos, tenemos que reír, tenemos que movernos, tenemos que llorar, tenemos que ser también no matar el tiempo sino vivir el tiempo, ¿no? Con nuevas oportunidades. Evidentemente yo vivo en una situación que al vivir solo pues me es mucho más fácil, pero hay situaciones pues que las familias tienen que reinventarse también, ¿no? Hay una reagrupación familiar con respecto a los esposos, con respecto a nuestros mayores, con respecto a los hijos, con respecto a los padres. Yo creo que va a ser una lección, ¿no? Una lección positiva lo que sacaremos de todo esto. Digo, señor párroco, vuelvo otra vez al evangelio. Yo recordaba el otro día en uno de los evangelios que era el evangelio de cuando el señor estaba en la barca y se volvió la tempestad y el señor dijo esto de tenéis miedo. Hombre de poca fe. Y que no, usted con esa voz divina, ¿no podía mandar callar al virus este maligno que tenemos? Pues es un misterio. No es tan fácil. Es un misterio. Es un misterio también de fe. Es un misterio de fe porque además el Papa el pasado viernes, en su alocución, homilía, que dirigió pues para todo el mundo, porque todos estábamos en esa plaza de San Pedro, utilizó este evangelio, ¿no? La tempestad. Y esa barca que está a la deriva, en esa barca vamos todos, en esa barca tenemos miedo y en esa barca pues todos suplicamos al señor. Señor, no te importa que perezcamos. Y el señor tiene su tiempo, ¿no? Y habrá que explicar las lecciones de esta situación. Evidentemente, pues para mí también son interrogantes. Pero esos interrogantes me hacen a que persevere mucho más en la oración y a que persevere todavía mucho más en la confianza en el señor, ¿no? Que es quien tiene la victoria y quien tiene la última palabra. Sí. Digo que yo, volviendo a las palabras que usted decía del Santo Padre el pasado viernes en la plaza de San Pedro, era impresionante ver al Santo Padre con 83 años, solitario, allí con aquella atardecer en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, lloviendo. Esas son unas imágenes que impresionan. ¿Qué le parece a usted? Esas imágenes van a quedar para la historia. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Y además, yo creo que era ensordecedor también, ¿no? El ruido de las sirenas. Los que hemos podido vivir en la ciudad de Roma durante un tiempo conocemos ese ruido constante, ¿no? Por un lado era la súplica del Papa con ese confugido y con ese rostro también de preocupación. Con ese ruido ensordecedor de las sirenas, pero con esa confianza, con esa calma y con ese silencio de saber que este silencio está habitado y está habitado por aquel que da paz y que infunde esperanza en nuestras almas. Sí. Oiga, me gustaría saber una cosa, porque yo creo, es que no lo sé si es un bulo o no es un bulo. Tantos bulos que hemos escuchado. Yo se lo pregunto, y usted nos puede sacar de duda, ¿va a haber procesión o procesiones después de que pase todo esto como se ha escuchado, como se dice en las redes sociales, por septiembre, por octubre? Claro, el señor obispo no nos ha mojado en el tema. No, yo creo que todavía ahora mismo las procesiones es lo que menos importa en estas circunstancias. Es cierto que para Totana es un dolor, como es un dolor para tantas ciudades que se vive con tanta intensidad el tema de la Semana Santa. El dicasterio y la prefectura, pues para el culto y la disciplina de los sacramentos, envió unas indicaciones a cada una de las diócesis de las conferencias episcopales sobre las normas a seguir para estos próximos días, el tridio pascual y la Semana de Pasión. Y luego, pues a todos, nos sorprendió también, ¿no?, pues que daba esa libertad para que cada obispo considerase la oportunidad, dado el arraigo de la devoción y de la actividad popular, de que alguna procesión se pudiese realizar el 14 y el 15 de septiembre. Son dos fechas señaladas porque, por un lado, se celebra la exaltación de la Santa Cruz y, por otro, el 15 de septiembre, el Día de Nuestra Señora de los Dolores, como lo conocemos. Entonces, pues bueno, todo depende ya del obispo. Si yo tuviera que dar un criterio y un pensamiento, no lo sé, no lo sé porque yo creo que cada cosa tiene o cada tiempo tiene su momento y cada situación, pero bueno, es una determinación que valorar y que después, pues todos, en todas las ciudades y a través de los distintos cabildos, pues si es afirmativo se barajará la posibilidad de poder hacer una procesión el día 14 o el día 15, pero evidentemente ya no tiene ese transcurso del Jueves Santo, los que celebramos el Jueves Santo, la muerte del Señor o el triunfo de Cristo a través de la Resurrección. Pero será una forma de reinventarse. Pero quizás creo que ahora es lo que menos nos debe de preocuparnos. ¿Está el señor Párroco en contacto con el señor alcalde? ¿Cuál es la última noticia que tiene el señor Párroco del Estado sobre la enfermedad aquí en Totana? ¿Y sabe algo cómo está su pueblo de nacimiento, Bullas? Pues mantengo, yo creo que es muy de agradar también y de agradecer el trabajo que el alcalde está realizando a través de las redes sociales, porque continuamente nos mantiene informados. Evidentemente yo tampoco quiero en la comunicación con él restarle tiempo, porque sé que el trabajo que están realizando a nivel telemático, a nivel de comunicación, pues con el gobierno central o con los distintos estamentos que responden, requieren de su tiempo. Sí que he estado en comunicación, evidentemente, pues a través de la gestión de la muerte de Sor Tomasa, en las reuniones que se nos han convocado, en esa mesa de coordinación con Protección Civil, con Cruz Roja, con Servicios Sociales y con Cáritas, pues para salir al encuentro de los más vulnerables y de los más necesitados. Pero yo creo que es un gesto de agradecer, pues que el alcalde mantenga a la población total informada a través de las redes sociales, principalmente pues a través del Facebook. Y las situaciones Bullas, pues mantengo, ¿no? La comunicación, evidentemente, con la familia. Allí ahora mismo, pues hay varios también infectados, uno que está en la UCI. Y yo creo que es un poco general la situación que tenemos en cada una de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Francis, por último, ¿qué nos diría usted o qué le diría usted a esas personas que aquí en Totana, y si es posible en Bullas, que yo sé que llegamos hasta Bullas en algunas zonas de su pueblo, bueno, y toda la parte baja de la vega del Valle del Guadalentín y otros lugares. ¿Qué nos diría usted en estos momentos de sufrimiento que tenemos en el cuerpo metido? Y de miedo. Hombre, yo diría una sola palabra, ¿no? Que solo Dios basta. Que hay motivos para la esperanza, que no caigamos en el pesimismo, que nos reinventemos, que tengamos actitudes, pues, para vivir este confinamiento. Yo en mi perfil de Facebook y en el perfil de la parroquia, cada día voy escribiendo una reflexión también con un fotomontaje. Y entonces, pues, que aprovechemos estos días, ¿no?, que tenemos, pues, para rezar más, para leer más, para poder escuchar música, para poder bailar, para poder hacer deporte, para poder entablar conversaciones con personas, quizás, por el ritmo que llevábamos, habíamos dejado atrás, para poder escribir una carta a una persona que quizás sabemos que podemos alegrarle el día. Es decir, que no nos crucemos de brazos, que no caigamos en el lamento, que la situación es muy complicada, evidentemente, pero que depende de nosotros de cómo queramos vivir esta situación. Yo, por ejemplo, pedía que la actitud del día de hoy, pues, fuera el reír, el bailar, el moverse y el que podamos reinventarnos ante cada situación, porque depende de nosotros, no tanto de la situación. Señor párroco de la parroquia del Santiago, Francis, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fraternal, aunque sea virtual, bueno, y desconfío también otra cosa, que tengo ganas de despertarme el domingo por la mañana temprano para ir a misa de ocho, porque les falta algo. Muchísimas gracias por atendernos y abrirnos tu casa. Gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais de poder ser cercano también a cada uno de nuestros hogares, tanto de Totana como de mi pueblo de Bullas, que sé que llega, porque la gente me dice, te he visto en la televisión. Entonces, que estoy rezando por vosotros, que hay alguien en la iglesia que mantiene la esperanza y que, sobre todo, aun cuando esta vida pasa, Dios no pasa. Así que, ánimo y adelante, que se puede. Parroco, muchísimas gracias. Gracias, repito, y como digo yo, cuando termino, eso de queden con Dios, pues queda con Dios y los televidentes también, queden con Dios. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.